El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ver su contenido Lloré mucho porque no había nadie indigno de abrir el libro y de ver su contenido Entonces uno de los ancianos me dijo Ya no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá el descendiente de David y él va a abrir el libro y sus siete sellos Vi entonces junto al trono en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos un cordero estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y al tomarlo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso que significan las oraciones de los santos y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre comprases para Dios hombres de todas las razas y lenguas de todos los pueblos y naciones y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes Cantar al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes Alaba su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca es un honor para todos sus fieles Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes Evangelio según San Lucas Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz Pero no está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras te sitiarán apretarán el cerco te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento de mi venida el momento de mi venida